Becky G, Jennifer Lopez y Prince Royce encendieron el escenario de iHeart Radio Fiesta Latina y hoy te contamos todo lo que sucedió. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vivian Fabiola y les cuento qué tremenda fiesta se vivió en el escenario del iHeart Fiesta en Miami. Con artistas de todos los géneros latinos, los gritos de los presentes literalmente se escuchaban hasta aquí en Los Ángeles. Jennifer Lopez por su parte lució espectacular y comenzó cantando Adrenalina, así que vean un poco. Después ella siguió con Follow the Leader y claro, Wee Sin se unió con ella y digamos que fue ahí donde las cosas se pusieron muy sensuales. Entre otros de los mejores momentos estuvo cuando Jennifer Lopez se unió con Prince Royce para cantar el tema Back It Up y Prince como siempre se quitó la camisa poniendo un poco a Jennifer López nerviosa. Bueno, aunque People no se unió con ellos, él dio cierre esta noche musical y Becky G fue otra de las favoritas quien deleitó al público con su éxito Shower. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram y Twitter. Déjenme saber qué les parecieron estas presentaciones y les gustaría ver a JLo y Becky G cantar juntas. Bueno, a final de cuentas, ella le ayudó a descubrir su carrera de la carrera y su talento, así que opinen debajo y luego hagan click aquí para ver la noticia del supuesto video sexual de Brianna Jungwirth, la que espera el hijo de Louis Tomlinson. Nos vemos en ese video. Y luego hagan click a la derecha para ver las 12 cosas que no sabías de Becky G o a la izquierda para ver a los 13 famosos que deberían tener su propio reality show. Y claro, suscríbanse a Clevver TV.